¿Qué tal Víctor? Te saludo con gusto desde el Estado de Puebla y aquí les presento la información más importante de la semana. La finalidad de la reforma que faculta al Instituto Electoral del Estado sobre redistritación tiene como una de sus finalidades tecnificar este acto para así dejar de ser propiamente político, tal y como lo afirman legisladores del Congreso. Que sean siempre valoraciones de tipo demográfico, técnico, no político los que lleven a la conclusión de una nueva redistritación. Evidentemente, en caso de que esto se aprobara, la autoridad electoral solo tendría hasta noviembre para hacer un análisis de fondo. El Cerro de la Espejera, ubicado en la cañada del municipio de Tetela de Ocampo, podría ser declarado área natural protegida ante la intención de la minera Frisco de explotar una mina en el lugar. Por ello, se realizan revisiones de impacto ambiental de acuerdo a la norma 120. Mira, se tiene ya un estudio biológico de la zona, fue un proyecto de Nexo 36. Entonces, en base a esa información estamos precisamente elaborando una estrategia. Obviamente sabemos lo que implica una explotación minera en términos ambientales. Entonces, en muy próximos días seguramente habrá ya una propuesta por parte de la secretaria Emi Camacho en ese sentido. Reformas en pro de la orientación familiar son algunos temas en los que legisladores en el Congreso del Estado están trabajando a fin de atacar el problema de la delincuencia en la sociedad. Claro que es un tema en el que tenemos que trabajar. De hecho, hoy ya la Comisión Especial de la Familia de este Congreso aprobará el plan de trabajo que tenemos ya programado para lo que nos resta de la legislatura. Y parte del trabajo que tenemos que hacer es trabajar en la sugerencia de políticas públicas que vayan encaminadas a la prevención y no tanto a la corrección de problemas como la delincuencia, como la drogadicción y, bueno, por supuesto también el suicidio. Lo que tenemos que hacer nosotros como legisladores es entender que la verdadera solución del problema se encuentra en la familia. Cuando solamente atacamos al problema en lo externo, no estamos siendo realistas y tenemos que ser muy realistas. Y en otros temas, las lluvias han dejado consecuencias devastadoras en el Estado de Puebla. Tal es el caso del municipio de San Martín Texmelucan, donde aproximadamente 400 viviendas fueron afectadas. Los rezagos son lamentables. Pérdidas materiales, patrimoniales, de quienes a lo largo de su vida han trabajado para obtener lo poco que tienen. Siendo este un asunto que a la naturaleza no le importa y que a su paso termina con todo, todo lo que encuentra. Este es el panorama que vive el municipio de San Martín Texmelucan, en donde el balance de las cuentas de la cosa existencial arroja un terrible saldo llamado pérdida. Esta es la parte de atrás, supuestamente el patio, ahí está el baño. Este, mi esposo pues es albañil, ahora sí toda la madera pues se la llevó el río. Aquí hay como pueden ver almohadas, juguetes y esto es lo que hay, lodo, lodo, tierra. Sí, tenemos ya 21 años viviendo acá y es la primera vez que nos toca una cosa de estas. ¿Hay vecinos que se salieron de sus casas? Sí, sí hay varios vecinos que sí tuvieron que salirse, algunas personas embarazadas, otras con bebés recién nacidos, pues sí, sí tuvieron que abandonar sus casas, pero igual pues sí, las cosas se echaron a perder. Supuestamente tenemos unas alarmas que no funcionan, no sirven para nada, nada más están de adorno porque la verdad, pues no, no, ahora sí no, no sirven. La desolación irrumpe todas y cada una de las viviendas afectadas, en donde se respira el desánimo y la desesperanza. Otros por su parte, transpiran la impotencia y el grito de auxilio, esperando que en cualquier momento la ayuda llegue a ellos. Allá de la primera, segunda sección de solidaridad, allá sí les deseo el apoyo para todos, pero acá, acá casi no vienen a hacernos caso. Ahorita todo esto, incluso ni siquiera se han venido a parar por acá. Sí, es que mire, allá lo que pasa es que hay líderes que apoyan a toda la gente y acá, pues la verdad no, acá nos tienen olvidados. Mira aquí todo como hay harto lodo, el bañito estaba pero tapado así de lodo. ¿Qué hacíamos? Pues ahí nos ayudaron a venir a hacer limpieza y pues ya para que pudiéramos haber dormido, aunque sea calentar tantita agua, aunque sea para café y tomarnos, porque la verdad no, es que no, digo, nosotros estamos aquí por pura necesidad, no porque de veras, por gusto, pero pues es que siempre a nosotros los más amolados nos hacen a un lado y no es justo. Pues yo pediría que nos ayude, somos gente que necesitamos, estamos amolados para poder comprar un terreno, no lo tenemos. Que nos ayude con algo para poder, mire, yo aquí no he echado mi barda, pues por no tener mi casita tanto, con ayuda de mis hijos, es como hemos venido parando la casita, porque la verdad nosotros no, bueno, al menos yo soy una mujer que somos solas, nada más mis hijas y yo, porque yo no tengo marido, se fue, nos dejó, y mire, qué podemos hacer, toda el agua ayer que se nos metió. Estas lamentables situaciones son consecuencia algunas veces de la falta de estabilidad económica, sin pasar por alto la falta de criterio en quienes por obtener un lugar donde vivir, se aferran y lamentablemente a vivir en donde el lugar que habitan es una bomba de tiempo que en cualquier momento explota. Es que lo hemos venido comentando sistemáticamente, regularmente, todas estas construcciones que están a las márgenes de los ríos, en este caso del río Atoyac, de las barrancas, de los cerros, obviamente lo han venido haciendo a través del tiempo, ha sido responsabilidad también de las presidencias municipales, en un momento dado, de los diferentes gobiernos, y nosotros pondremos especial atención precisamente para que no ocurra. Tenemos que hacer un plan totalmente coordinado, como lo venimos haciendo con todas las secretarías, a través de la petición del señor gobernador, del señor secretario general de gobierno, para precisamente hacer ese plan y reubicar a todas estas gentes. Desgraciadamente, muchos no entienden, obviamente quieren regresar a sus viviendas, ahorita estamos en una evaluación de los daños de las viviendas, hay unas que presentan gritas, hay unas que presentan diferentes alteraciones en cuestión de la construcción, y precisamente en base a eso, estamos platicando y convenciendo a los moradores que no podría ser posible su regreso a las mismas. Hasta aquí los acontecimientos, Víctor, más adelante conoceremos las acciones, por parte de los tres poderes de gobierno, en apoyo a San Martín Texmelucan.